Bueno amigos, acá me encuentro en Merlo, este es el puente ferroviario del ferrocarril Sarmiento, ex ferrocarril oeste, va a cruzar una formación CCR con destino a estación Merlo la RC-09 o el RC-09 Ahí está el puente Bueno, esta zona tenía un vado, este río que es, digamos, el límite natural entre los partidos de Merlo y de Moreno Bueno, acá está el río, el río de la Reconquista Y allá se puede apreciar, en puente, en construcción de la autopista extensión del Camino del Buen Aire Autopista que uniría, o sea, es la extensión del Buen Aire desde Panamericana hasta la Ruta 2 Actualmente un tramo habilitado entre Mariano Acosta y Guernica O sea, desde la Ruta Provincial 40 ex 200, muchos la conocen por la Ruta 200 hasta la Ruta 210 creo que se llama Hipólito Yrigoyen allá en Guernica Bueno hago un videito acá del río también y un poco de correntada Bueno les mando muchos saludos a todos y que tengan un excelente día saludos y mucha suerte